Me gustaría seguir aquí en España, porque al final tengo mi casa, tengo mi familia, mi pareja también. Nos gusta viajar, obviamente que vamos a seguir viajando porque nos encanta conocer el mundo, pero nuestro futuro está aquí. Al final te hace también mejorar tu forma de afrontar las situaciones. Yo antes me enfadaba mucho más y ahora igual me lo intento tomar de otra manera diferente. La verdad que la gente solo ve lo que ve por la tele o lo que ve cuando nos ve desde fuera, pero para nosotras como jugadoras hay muchos momentos complicados. Ya estás lejos de la familia y ya el simple hecho de estar sola o de encontrarte sola te hace replantearte mucho. En cuanto a fútbol estuve muy a gusto porque es muy competitiva la liga, es otro rollo en cuanto a afición, en cuanto a clubes, en cuanto a federación. Pero el clima, por ejemplo, era duro de llevar porque apenas salía el sol y sobre todo en invierno se hacía de noche muy rápido. Y luego la comida es muy diferente aquí, tienen unos gustos y unas tradiciones muy diferentes. A ver, restricciones es una palabra muy heavy. Creo que ante todo va al ser feliz y que si te tienes que comer una palmera de chocolate en algún momento dado te la tienes que comer por el octavo año o así. O sea, imaginaros los problemas o las dificultades que tenemos nosotras. Yo encima al irme a Inglaterra pues tuve que dejar la carrera parada porque bastantes cambios eran ya como para seguir con eso. La retomé cuando volví a España pero voy poco a poco porque es el simple hecho de que no puedo permitirme coger más asignaturas o ir más rápido. ¡Suscríbete al canal!